Pidieron los regidores que tuvieramos una reunión y aprovechar las instalaciones del INIP y la misma presencia del arquitecto Roberto Mora, pues para ver cuál era el estatus de las obras que estamos llevando a cabo, por qué razón se habían rechazado las 26 propuestas o que dentro de las 26 no habíamos aceptado nada más que 6. Entonces, bueno, pues ya se les explicó que responde a un criterio de costo-beneficio y por eso es de que se eligieron dos obras que son inherentes al mantenimiento y conservación de los puentes y cuatro que corresponden directamente a la ciudad. Entonces, ya una vez que estuvimos dialogando, acordamos en tener una reunión, una comisión de los regidores, estando presente el INIP, y donde estuvieran participando también obras públicas del municipio y nosotros con un pideicomiso, y revisar nuevas propuestas. Esto se va a llevar a cabo la próxima semana, en donde el INIP nos va a presentar las primeras 5 o 10 obras, que de acuerdo con prioridades sean las más importantes para Juárez, discutirlas con los regidores, y nosotros ya una vez que las hayamos analizado, proponerlas al comité de inversiones que preside el mismo presidente municipal y el sector privado, y en función de ese análisis, entonces, bueno, pues que ya vaya más robustecida la propuesta que vamos a hacer en cuanto a lo que verdaderamente dé respuesta a las necesidades que tiene Juárez de obra pública.